Cumpliendo lo prometido, se está haciendo la vereda perimetral ahí en la Plaza Saludable. Eso ya lo habíamos pedido con la firma de todos los vecinos y figuraba en el presupuesto de este año para Barrio La Florida, la mejora que la municipalidad iba a hacer en el barrio. Como decía usted, los vecinos pedían y aparte de un sector de la ciudad que toda la ciudad utiliza. Sí, sí, sí. Y sobre todo que a la tarde muchas veces practican deporte o hacen caminatas y lo hacen por las calles aledañas y son muy angostas. Tanto la colectora como la calle La Florida son muy angostas. Entonces traen muchos problemas. Entonces ahora se va a solucionar con la vereda perimetral. Hay un reclamo también que se viene haciendo y es el pedido de reductor de velocidad. Mirá, casi llegando a la calle Buenos Aires, ¿no? Sí, en la calle Neuquén y Buenos Aires, que hay un reductor en Neuquén antes de Jujuy. Y piden otro más. Sí, lo hemos pedido, incluso cuando vino el señor Cejas acá al centro vecinal, se lo hemos pedido personalmente, pero hasta ahora no. ¿Hubo varios accidentes ahí? Sí, ha habido varios accidentes, sí, sí, sí. Sí, y hay exceso de velocidad y es una calle muy angosta. Incluso también hemos pedido que las calles angostas se estacionen de un solo lado, porque si no obstruyen la calle. Muchas veces tienen que esperar los autos para poder pasar. ¿Han presentado algo en el proyecto participativo como centro vecinal? Sí, sí, hemos pedido la prolongación, ya no perimetral, pero sí una vereda, en el resto de los jardines para completar y incluso queremos que el barrio La Florida sea un barrio de caminantes, entonces para favorecer las caminatas, ya que las veredas de La Florida son un desastre porque muchas veces están a desnivel, entonces hacer una vereda a lo largo de todos los jardines, desde la calle Santa Fe hasta la calle Santa Cruz. Este en el espacio verde, eso es. En el espacio verde, en el espacio verde, sí.